La Dragona es un colectivo Ocupa, pero este es un edificio que es municipal y es por tanto de todos los madrileños. Lleva ocupado desde el año 2008, es decir, 11 años. Esta ocupación ha superado gobiernos del Partido Popular y gobiernos de ahora Madrid sin que nadie se haya preocupado de este edificio que es de todos los madrileños. Y es que nosotros lo que estamos proponiendo ahora mismo es que esto pueda servir a la unidad integral de distrito de Ciudad Lentil Lineal. Es decir, los policías que a día de hoy tienen que trabajar en barracones es perfecto y por sus características la misma policía lo ha reivindicado. Fue la policía la que nos identificó el inmueble como un inmueble que es idóneo para la labor que tienen que realizar y a nosotros nos pareció una idea fantástica. Tenemos que pensar que en esta ciudad se pagan millones de euros en alquileres de espacios públicos mientras tenemos espacios tan singulares como el que tenemos detrás que están dejados de la mano de Dios y que están ocupados y que están sirviendo a unos pocos o unos poquitos. Esta es la misma situación que se está produciendo a día de hoy en la Ingobernable. Mientras, insisto, pagamos muchísimo dinero en alquileres, mientras a los policías de este distrito, por ejemplo, les tenemos trabajando en barracones, que es lo que está pasando a día de hoy, pues tenemos estos espacios tan singulares absolutamente desaprovechados y solo para el beneficio de unos pocos. ¡Gracias!